Bien, dejé de estar tranquilo al sentir el primer frío de sentirme vacío Desde el día en que no confío ni pío mi fe en un lío intranquilo Por varias causas, como pausas, como excusas en las cosas Que veo falsas, ya no hay musas en las rosas, luego flautas No, todo es oscuro, cada paso más inseguro Lo juro, ya no lo veo y si lo creo lo disimulo Por auguro de un pasado que ha manchado mi futuro Pues, nada es verdad, que quede estar tranquilo en ese ver Donde mi infancia iba a correr para nunca volver y perecer en la guerra No sé por qué, siento bien saber que cada te amo significa me vas a perder Ya descubrí, que el dolor llega gratis, que viene el repante Y sé que la mujer lleva a una actriz en la matriz Que no hay directriz que salve de este color gris Unos labios rotos son su ensuero y otro cuerpo es mi consuelo Suelo ver cada que velo imágenes de un sueño que he perdido Y por las cuales me desvelo Yo podría ser el hombre más bien Si es que me da la gana, si me gana en la cama Si cuando dicen que me aman no es solo por poner drama Así, no aviento al aire ni una sola cana Que va un par de piernas por cada semana si me engaña y se va Me gusta lo romántico, el detalle de lo frágico Frágico monogame aunque a veces me sale errático Sé decir te amo y el corazón en el ártico Me encanta ser Romeo en el balcón Desatarte la pasión en un rincón en cualquier posición Con tu respiración acelerada Y esa cara tuya de deseando ser amada Sé poner calor justo en medio de tu helada Y que tu cuerpo sienta todo aunque tu alma sienta nada Hasta alguna vez me pregunté ¿Quién lo habrá escuchado? Yo contigo para siempre y el siempre, siempre es tan corto En el amor que es decadente y carente Sé que eternidad en el amor está ausente El cuerpo no está caliente, nada está en el yerno Lo siento, de quien está tranquilo Cuando vi que todo marchaba más lento En el intento de escaparse de aquel sufrimiento Estupo contra viento cuando encuentro de remedio Dejar aquel sentimiento en las cenizas de medusa Y perderme en el escote de una blusa Si una blusa me usa, dejarla aprovecharse Mientras piense que ella abusa Ya no me mata alguna multa y si me aspia Sé jugar, basta, hasta luego Yo defino donde termina su juego Fue solo evado la agonía Puedes verla, amada mía, si quieres tu sinfonía Me puedo desplayar en una base que no es mía Aquí la tienes, ja, amada mía Aquí la tienes, amada mía Tu sinfonía, aquí la tienes Y asesble, amada mía, si quieres tu sinfonía La tu sinfonía… Gracias por ver el video